Erra Shavod, ¿cómo cambia la contienda? ¿Qué tanto influye o no influye la subida de Xochitl Galvez? Y mientras tanto también, pues el otro tema, porque se les deshace en la oposición esta especie de mini-ine, el que presumían. Hoy van a presentar otra figura similar. ¿Cómo estás, querido Erra? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Luis? Buen día, buen día al auditorio. Así estamos, con inteligencia artificial, con tecnología de antivuelo. Ahí es como finalmente se trata de esconder lo que son, para todos, campañas anticipadas. Ahí están, el INE no tiene absolutamente la posibilidad de contenerlas, la Comisión de Vigilancia no responde al llamado, y entonces todos, absolutamente todos, tanto oposición como gobierno, pues tienen abierto el camino para hacer campañas. Sí, aparece la figura de Xochitl Galvez, una figura a la que terminan por convencer muchos actores de lanzarse a la grande, básicamente bajo el principio de que se trata de una figura que proviene de sectores humildes, que viene, digamos, de esta lucha del esfuerzo y del apoyo recibido, es cierto, por programas sociales, para poder superar su condición, no solo de pobreza original, sino también de lo que podríamos llamar esas limitaciones propias de un sector amplio de la población. Y ahí es donde, pues, para muchos, este tipo de perfil es el perfil adecuado para confrontar a la retórica de la Cuarta Transformación, en el sentido abierto, claro, de que se trata de alguien que no viene de lo que podríamos llamar las altas esferas, ni de la economía, ni de la política, no se trata de alguien que estaría en condiciones, digamos, de servir a la partidocracia como tal. Es este fenómeno híbrido que finalmente aparece en la figura de Xochitl, de una ciudadana que llegó incluso así, con Vicente Fox, a la Comisión, al Instituto Nacional Indigenista en ese entonces, y a generar estas expectativas con un lenguaje, pues, agresivo a veces, con groserías, que de una manera clara la identifican con sectores populares. Una mujer que tiene conocimiento y que tiene capacidad de acción. Y en ese sentido viene la confrontación precisamente con Claudia Sheinbaum, con el otro lado, y por eso la respuesta. Estamos hablando fundamentalmente de una situación en donde, más allá de la competencia y que tendrá que darse dentro de la propia oposición, hoy terminarán armando, pues, todo lo que tuvieron que hacer, yo te digo que así de rebote, porque no tenían claramente la idea de cómo encontrar un mecanismo para hacer coincidir intereses partidarios con intereses de organizaciones ciudadanas. Todavía hay quien duda, y por eso Lili Teis hace lo que hace, que se trata de un acuerdo entre sociedad y partidos, y es, dicen, un engaño por parte de los partidos para poder finalmente imponer a sus candidatos. Difícil es una situación complicada y por eso estos saltos y errores y brincar de un comité a otro y ver cómo vigilas y cómo juntas firmas y luego, digamos, comparar una encuesta con una votación relativamente abierta, aunque se trata solo de aquellos que se afiliaron o se inscribieron en plataformas de los distintos candidatos. Es un mecanismo complicado, sin duda alguna, pero que le da la posibilidad de hacer ruido. Y creo que finalmente de eso se trata, poder mover estructuras, poder mover a la gente, poder prender, que es lo que decíamos el lunes, lo platicábamos con Sheila. Estamos ante una situación en donde de lo que se trata es básicamente de mover emociones y ahí Xochitl juega. No es una muy buena noticia para estructuras partidarias, para el PAN, que está metido bien de lleno en apoyar a Santiago Crilo o los priistas que estarían buscando en Enrique de la Madre también una salida. Pero bueno, pues finalmente, si en el fondo de lo que se trata es de construir una candidatura que prenda y que tenga capacidad de movilización, pues ahí está la figura de Xochitl como una posibilidad. Vamos a ver finalmente si esto tiene asidero, si hay quien finalmente lo apoye. Y llegar a esta conclusión eventualmente, Luis, de que se trata de un fenómeno que está ligado a la política mexicana, tradicional es cierto, pero también con este tinte en donde la figura de Xochitl es la figura que no se ajusta a los partidos. Muchos de los políticos con los que alguna vez platicamos y se referían a Xochitl diciendo que sí, que era una gran mujer y de gran capacidad, pero que era chivo en cristalería, decíamos. O sea, era alguien que no se sometía a normas partidarias, que no se sometía a disciplina de partido y que bueno, pues hacía ahora sí que a veces lo que se le pegaba la gana. Es esta confluencia de participación política con independencia personal lo que pone en entredicho básicamente todo el modelo. Si estamos hablando de candidaturas de partidos, candidaturas ciudadanas, que serían aquellos que, pues no proveniendo directamente de partidos, tuviesen posibilidad de ganar, porque tampoco se trata de este asunto que a veces uno cree que, pues muchos, incluso académicos, no entenderían de que es posible de la nada sacar a un candidato, o sea, a un ciudadano que ni siquiera existe como tal, sino en el imaginario que venga y esté totalmente limpio de toda contaminación partidaria. Eso no existe, es absurdo entenderlo de esa manera. Son figuras que, pues, o son conocidas por lo menos en determinado momento, o no tendrán posibilidad alguna de ganar el voto ciudadano. Ahí estamos, Luis, pero Xochitl cambia la ecuación. Sin duda alguna cambia la ecuación. Más allá de la crítica que se le pueda realizar o del derecho de los otros a participar, viene a trastocar directamente el modelo. Y ahí está la respuesta en redes sociales y en distintos espacios. Que pueda ganar la candidatura todavía estaría por verse. Hay otros candidatos, los que mencioné, con capacidad y fuerza y que tendrán que confrontar esto. Es un proceso largo porque finalmente, pues, llevamos prácticamente de campaña todo el sexenio y habrá que ver si pueden remontar lo que hoy el gobierno hace, Morena hace como campaña electoral y con la figura, por lo pronto, de Claudio Xenona. Y encima como una figura con un gran poderío, una gran capacidad de acción, sin duda alguna, Luis, pero también metida en problemas en el otro lado, cuando un Marcelo Ebrard ya abiertamente dice que se trata de un modelo donde finalmente no cumplieron con las expectativas, no cumplieron con lo que estaban obligados a hacer, están metiéndole dinero, dice, de más. Y, bueno, pues, habrá que ver finalmente también ese factor. El factor Marcelo, que insisto, más que hacer campaña ahorita, está básicamente denunciando a su propia estructura, o más bien a su propio partido, de no cumplir con los acuerdos. Esas son los dilemas que tendrán. Ahí es donde se pueden caer candidaturas de un lado y del otro. También en la oposición, con una estructura endeble, esto puede suceder. El juego está revuelto y todavía falta mucho por ver, Luis. Gracias, querido Erra. Pues vamos a estar ahí muy atentos, siguiendo el tema, a ver qué tanto hay apertura, las críticas ahí abiertas a los métodos, el tema de juntar los votos, juntar las firmas tan rápido va a ser complicado. Pero, bueno, pues ahí estaremos muy atentos, a ver de qué tamaño es la oposición. Y es que sí, también hay mucha gente de la cual he escuchado, Erra, pues esta crítica hacia la misma Xochitl Galvez, el asunto de que no les cae bien, es que no tiene preparaciones, que no me gusta, que sea así disruptiva. Pues perdón, pero pensando que esto es 1994 o principios de los 2000, no sé, alguna cosa por el estilo, viendo quizá el juego como el que era antes, hace mucho, mucho tiempo. Hoy creo que sí, ya todo va cambiando. A ver de qué tamaño se hace una oposición unida o termina esto muy fragmentado de aquí a septiembre. Así es, finalmente se trata de una apuesta muy arriesgada y de candidatos que tienen que romper con viejas estructuras y modelos que han dejado de funcionar, Luis. Gracias, querido Erra. Te seguimos en ArrobaZShavot. Muy buenos días. Buen día a todos. ArrobaZShavot. ¡Gracias! ArrobaZShavot.